¿Qué le dice un árbol a otro árbol? ¡Nada! Porque los árboles no hablan Necesito amigos urgentemente Y hola de laquitos de internet Sean todos bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal Y compañeros, hoy vamos a hacer un reto super increíble Bueno, en realidad este reto se lo robé a quesillo Y es el reto de los chunks De los chunks De esto, de la visibilidad La cuestión, hoy vamos a hacer el reto de tener la visibilidad en 2 Que es la mínima Esto lo que hace es que se carguen menos partes del mapa Como ven, para tener mayor FPS Después vamos a ponerlo en 8 Que es más o menos lo normal, lo que utiliza la mayoría de la gente digamos Y por último vamos a hacer complicado de todo Que es el 32 Al momento el 32 que es extremo Esto te da un montón de lag Pero bueno compañeros, hoy vamos a hacer ese reto Y vamos a intentar ganar una partida Con cada uno de los chunks Si más hay que hablar Vamos a unas partidas Bueno compañeros, primera partida del día Y antes de comenzar con esta partida Quiero excusarme, ¿no? Quiero decir que acá en la Argentina hace mucho frío Tengo las manos heladas Y ustedes sabrán que cuando hace frío Los dedos medio que se te congelan Y la verdad que se hace un poquito más complicado Intentar ganar una partida Pero nosotros de igual manera compañeros Lo vamos a intentar matando a este brother Oh, mierda que lo hice Lo hice popó men Lo hice popó A ver, me dejó algo de armadura Muy bien, muchas gracias amiguito Y a ver gente, no veo bien donde se encuentran las personas Así que vamos a tener que intentar adivinar un poco Uh, acá me dejaron la armadura A ver, nada importante Esto si me gusta Falta iría un pantalón Acá tengo el pantalón que me falta papá Acá tengo el pantalón que necesita mi cuerpo chiquita A ver, ¿dónde está la gente? Ven, no veo nada, mira, mira Se corta todo el mapa, es un asco Bueno, en realidad tampoco es que sea tan feo Sé que la mayoría de ustedes Eh, joven, eh, joven No, no me jodas Me caí por el único agujero que hay en el mapa En todo el mapa había un solo agujero Y yo me caí por ahí Es que soy increíble men Soy increíble Y miren gente, no se carga nada del mapa O sea, solamente se carga un pedacito A ver gente, vamos a seguir intentando ganar la partida A ver qué vamos a hacer acá Muy bien esto por este lado Muy bonito compañerito Hay que tener mucho cuidado La verdad que no estoy muy acostumbrado a jugar así Como les estaba diciendo recién Sé que la mayoría de ustedes Eh, no tiene una buena PC Y les toca siempre jugar así Pero a mí la verdad que se me hace muy difícil, eh Muy difícil Eh, amiguito, amiguito, compañero, venezolano Mi amor, mi vida, mi sol ¿Por qué no me pega chaval? Me tiró veneno el desgraciado Mira, maleducado Me tiró veneno en la cara ¿Qué se piensa? Acá viene Acá viene ¡A la mierda men! Ok, ya dos kills, eh Solamente quedan dos personas Si ganamos la partida Vamos a cumplir el reto de los ching Huele a que quiere que lo mate Este men quiere que yo lo mate Y le voy a dar el gusto Le voy a dar el gusto a ser morido por el dios Palmita, compañero No, amigo, no Amigo, no me mates, por favor No seas así ¿Por qué no se hace? Ok, cambiamos la visibilidad a 8 A lo normal A lo que el palmita está acostumbrado a jugar Ok, gente Como les dije Ven, tengo la mano muy fría, men Me cuesta un montón hacer clics No sé por qué Pero al tener la mano fría Es muy complicado intentar hacer shitter click, eh La verdad que es muy complicado Lo importante acá es que soy un dios Y como soy un dios No hay nada que me frene Y nos vamos directamente a machar a la people Vamos a buscar al hombrecito que está por acá Cochino de mierda ¡No te tapes! ¿Por qué se tapa? ¿Por qué se tapa? ¿Por qué se tapa este men? ¿Por qué te tapas, cochina? Mira, estás más layado ¿Estás más layado, brother? Es que hasta me dio lástima matarte ¿Por qué vas tan layado? Acá arriba tenemos a uno, eh Acá arriba tenemos a uno Eh, amiguito No sé por dónde subiste Pero te vas a comer veneno No, no le di el veneno 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 ¡Oh! Se murió Madre mía, qué fácil que fue eso ¡Qué fácil que fue eso! Easy peasy, bro Eh, por acá se fue alguien Por acá se fue alguien Se va a comer una lava en toda la cara Se va a comer la lava en toda la cara Mira, cuando salga Juro que pensé que ibas a salir, brother Eh, amiguito 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 Se comió la lava Se comió la lava la puerca Y se pone lava de nuevo Es menso Qué menso que es Yo le puse lava Y el menbiker se pone lava Él también Muy bien Solamente que Bueno Iba a decir Solamente queda el último Y me dice L Cuando se muere solo ¿Por qué? Último reto El reto De los 32 chunks ¡Extrabo! Cabe aclarar Que yo no tengo una computadora de la NASA Una computadora gamer Mi compu Es algo decente, ¿no? Es este pobre Pero la verdad que Se siente muchísimo la diferencia Al utilizar el Minecraft 32 chunks Y mira, men Allá a lo lejos se ve una aldea No, pero ahora hablando en serio ¿Quién en su perra cochina vida Se va a poner en el Minecraft 32 chunks? Pero bueno, compañeros A ver, de igual manera Vamos a intentar ganar esta partida Me la voy a jugar para el centro rápidamente ¡Ueya! Me faltaría un pantaloncito A ver, un pantaloncito por acá A ver, a ver, a ver, a ver No hay nada Pantalón Que me va a quedar perfecto Eh, compañero Eh, compañero Mi amor Mi vida, mi sol Ay, no, me mata Me mata el perro ¡Oh! ¿Qué vas a matar? Me va, ratoncito ¿A quién vas a matar? A ver, ahí va uno Ahí va uno Ahí va para abajo Muy bien ¡Oh, sí! ¡Uy! Se salvó, se salvó, se salvó, se salvó ¡Se salvó, se salvó, se salvó! Acá viene otro Acá viene otro Eh, amiguito, amiguito Te tengo que matar Porque estoy grabando Este videíto, brother Disculpe a chaval hoy Ahí tenemos a otro ¡Vamos! ¡Uh! Eh, amigo Eh, amigo Te vas ahí para abajo ¡Uh, amigo! Te vas ahí para abajo Mi amor ¡Oh, se salvó! Se salvó No por mucho Porque lo voy a volver a tirar ¡Madre! ¡Vamos! ¡Uh! Abrió el cofre, abrió el cofre Mal ahí ¡Qué feo! ¡Qué feo! Abrió el cofre Y bueno, solamente queda uno, gente Y ganamos el reto El reto del dios Palmita Eh, eh, compañero ¡No! Tiene que dar click Y a tu casa No me digas ¿Se salvó? ¡Qué se va a salvar, papá! Y bueno, chicos Eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Chicos Ya saben que este video les gustó No se olviden de suscribirse Darle me gusta Y comentar acá abajito, chicos Que otro reto les gustaría Que hagan próximos videos Recuerden Van a tener mi Twitter El like Del servidor Todo abajo En la descripción De este video Y nada, chicos Cuídense Nos vemos En la próxima Chau, chau Una youtuber Es el que yo vengo a presentarte Si te suscribes La boca cuadrada Va a dejarte A toda la familia De loquitos Va a amarlos Bienvenido Al canal Del maestro Palma Carlos Un gran youtuber Es el que yo vengo A presentarte Si te suscribes La boca cuadrada Va a dejarte A toda la familia De loquitos Va a amarlos Bienvenido Al canal